¡Suscríbete al canal! De 4 a 6 meses. Seguimos en ese espacio de 4 a 6 meses dentro de la ley y el orden. Yo creo que el presidente, ya te dije, aumenté, lo estás viendo, el presidente tiene un desorden mental muy grande. Una cosa es cuando venía acá y hablaba, y hablábamos como economistas, y otra cosa ahora cuando habla con sus perros, y hasta el perro muerto. No sé si habla con el perro, eso no... Sí, sí, bueno, la semana pasada ahí le explicó a la CNN, que tiene 5 perros, el periodista le decía, pero uno no está muerto, no, no está muerto, porque estamos en paz. No tengo claro los perros de Milenio. Por eso, bueno, aparentemente ya está en un nivel de delirio complicado, y tenemos que decir que tenemos suerte de no tener misiles nucleares, porque si yo se lo hubiese agarrado con todo, ya estaría apretando los botones. Vos decís que las relaciones con los países no es la mejor. El muchacho está desordenado, es muy difícil trabajar de presidente, es un trabajo muy difícil, muy difícil. Y una cosa es que vos tengas a alguien que está exaltado en la cuadra de tu casa, y otra cosa es que sea presidente. El presidente está desordenado, en algún momento, en algún momento van a empezar las opiniones de aquellos profesionales que van a empezar a decir, mire, esto está muy difícil. Aparte de que la situación económica, sí, esto es obvio, que vamos a seguir hablando. Para mí lo más complicado que tiene Milenio es la situación económica. No sé cómo, no sé, vas a hacer lo que yo quiera o desee, la imagen positiva de Milenio subió. Sí, ayer comentábamos una de las encuestas. De 50 a 56. El tema es que tenés al país totalmente dividido, la famosa grieta, ahora cambió. No, no son las encuestas que tengo yo. Yo no sé, vos decís, pará, pará. Las encuestas no. Decí esta fuente, decí quién es el que era ahí, soy el responsable, porque decimos, las que yo leo, no tengo eso. Bueno, Guillermo, más allá de las encuestas, las encuestas en las que peor le da a Milenio, tiene un porcentaje de la sociedad que dice que este modelo lo quiere resistir porque le crea al presidente de que más adelante la situación va a estar mejor. ¿Cómo va a estar la situación? En dos meses. Ahora, pero explícame cómo subió 6 puntos la imagen positiva del presidente. Por la batalla cultural que están dando, según ellos también. Por un lado tenés la economía y si ellos nos muestran esta bandera de cerrar organismos, despedir empleados públicos, terminar con la casta, con los ñoquis, no hay manera de que su electorado lo pueda bancar. Entonces, hay muchos que sienten la consecuencia económica en el día a día de la subida de las tarifas, de la nafta, de los alimentos, de los alquileres y demás, pero se conservan con esa batalla cultural que dicen en el gobierno que están dando. Bueno, indudablemente le está dando un resultado bárbaro. No, no, no creo. Yo cuando él... A ver, a ver, a ver, Guille. Bueno, lo que pasa es que me parece que estamos haciendo un recorte que no es... Yo tengo otro recorte. Decime el tuyo. Cuando él llegó a presidente, ganó con el 56%. Sí. A los 15 días tenía 68, 70 de imagen positiva. Sí, 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 sí. De ese 70, ¿cuánto tiene ahora según tus encuestas? No, yo no tengo encuestas. Ah, bueno, bueno. Ahora, los chicos, Ponce, ¿qué encuestas tenés vos? ¿56? La que yo te comenté ayer, que de Fixer es 48% de imagen positiva. 48% negativa, ¿cuánto? Tres puntos, que había aumentado tres puntos. Y el 43%... No, pará, pará. De 70. Sin un logro económico, eh. De 70 bajó a 48. De 70. No, no, no. No, pará. ¿Qué? No, no, no. Él cuando la primera encuesta de imagen positiva le dio 68, 70. Ahora le está dando 48 según esa misma consultora. Claro, no, no sé si la misma consultora había evaluado los 71. Ahora, eso, eso en 90... Es inédito, sin logro económico. ¿Sin qué? Sin logros económicos. No, bueno, imaginate dentro de dos meses más. Pero, insisto, yo... Pero, amigo... Hay una contraagenda. Yo no te estoy diciendo... Yo te digo, eh, Guillermo. Yo no estoy... No lo comparto. Si yo dije acá... Sí, sí. Que los periodistas van a empezar a cobrar su salario en cuota. Y ya lo empiezan a... Los periodistas. Y ya empiezan. Hay muchos medios que están pagando en cuota. Te lo dije hace un mes atrás. Sí. Vos imaginate dentro de 60 días cuando tengan que cobrar por semana. Lo que van a decir esos muchachos. Esos son... Hay muchachos en la televisión que son de 10 palos por mes. Ocho palos por mes. No lo pueden cobrar. Todos esos que vos ves que estaban cobrando de 8 a 10 palos por mes para empezar. Lo van a dejar de cobrar. Entonces, cuando esos muchachos empiecen a explicar... Porque ya lo dicen. Che, mi ley, largá la pauta que no cobramos. Vos ya lo estás escuchando. Cuando pasen dos meses más y esos mismos estén diciendo... Pero no estás hablando del periodismo. Yo digo, insisto... No, pero estoy ideando un ejemplo. No, pero yo insisto. Todos los demás ya lo están pasando. Yo comparto todo lo que decís, pero crece la imagen positiva. Es inédito. Un dato más de esta misma encuestadora. Con el caos económico que tenemos abajo. Pero no son las encuestas que yo vi. No, está bien, está bien. No, yo digo las encuestas que dice Roche. Ah, bueno, está bien. No la estoy inventando. Es Fixer. La pueden ingresar si quieren. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Fixer se llama la consultora. Fixer, fixer, dale, a ver. Fijate este dato. El mes pasado evaluaban que solamente el 7% creían que en los próximos meses iba a bajar la inflación. Y ahora ese porcentaje en realidad ya no pasa a ser del 7%, sino del 36%. Sí, pero si va a bajar la inflación. De los argentinos creen que la inflación va a bajar. Fijate, de un mes a otro, no sé qué pasó en esta... Pero está bajando. Pero cómo no, pero cómo no sabés lo que pasó. Bajó la inflación y iba a seguir bajando. Está bien, pero estaba muy alta también. Pero ilógico. Pero escuchame, está bajando. Bajó porque subió. Yo te dije a vos acá que la inflación iba a dejar de ser un tema. Si no vende, no podés seguir subiendo los precios. Pero entonces la inflación no es el tema. El problema es que hay negocios que no abren caja. No, el problema es que los despidos y los precios son muchas pibes. El problema que te dice es que están llevando a la economía a la depresión. A ver, Guillermo, no sé si coincidís en esto. ¿De qué te sirve llevar la inflación a un dígito y tener dos dígitos de desempleo? Pero dos como mínimo. Como mínimo. Igualmente bajo. Estamos hablando de dos dígitos altos. Lo que no hay antecedentes es que un gobierno que recibe arranca, pues ya cuatro meses. Sí hay, amigo. No, no hay antecedentes que suba la imagen positiva del presidente. Pero sí hay. Pero sí hay. Con Menem pasó. Con Menem pasó. Con De la Rúa. Cuando llegó De la Rúa, De la Rúa lo que dijo es, acá hay que ajustarse. Es más, si nos ponemos a poner los archivos de De la Rúa, habla muy parecido a lo que está diciendo Javier Milley. Porque es una promesa de un modelo distinto, que hay que ajustarse porque después va a venir un modelo que va a hacer que las cosas funcionen mejor. Siempre se plantea eso. Ahora, Milley dice que a él sí le va a salir bien y que generando un ajuste gigante y con recesión, después más adelante la gente va a estar bien. Pero cómo va... Escuchame una cosa. Si vos vendés menos, ¿recaudás más o recaudás menos? Recaudás menos. Y entonces, ¿cómo va a ajustar las cuentas? Las cuentas están peor que como las recibió. Lo fiscal está peor. Lo bien medido está peor. El sector externo está complicadísimo. Comparto todo. Bueno, entonces, es un problema de tiempo. Pero cómo creció en este mes 3.5. Pero no, eso dice esa encuestadora, no otra. A mí me lo dijeron más de una. No, no hay más de una. ¿A vos qué número tenés? Yo tengo debajo de 40 de imagen positiva. Debajo de 40. Debajo de 40 de imagen. Y uno de los que viene acá, ¿eh? ¿Quién suelito? Suele estar acá. No, no importa, llámalo vos. Uno de los que suele venir acá. Que tiene el máximo de mi respeto como encuestado. Ponce, tenemos más, quiero más, ¿eh? Quiero más, porque es inédito. Insisto con esto. Estoy viendo ahí. Subió, ayer mostrábamos todos los aumentos en el mes de abril. Sube todo. Todo, 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 todo. No hay, hasta el momento, una señal hacia el bolsillo de la gente que vos decís, estamos. La verdad que en tres meses puedo estar mejor. ¿Sabés qué es lo que me parece? Pero sube la imagen positiva. Bueno, ellos están... Vos sabés que están buscando, y yo pido que no, que haya lío en la calle. Yo no quiero eso. No, no, yo no quiero. Entonces, cuando haya... Vamos a ver mañana, porque yo estuve acá, y ya mañana hay algunos sindicatos... Mañana se adelante, ¿no? Bueno, entonces, yo te digo, mirá, yo, hasta dentro de... Son cuatro o seis meses que el muchacho pacíficamente, que él mismo se dé cuenta que esto no puede andar, que lo que él pensaba no camina, y siempre es mejor que lío en la calle. Así que lío en la calle, cuando haya lío en la calle, van a estar todos los periodistas explicando lío en la calle. Y ahora están explicando que yo prefiero que siga así, tranquilo, despacio, y vos vas a ver cómo él mismo empieza a darse cuenta que lo que piensa no va. Vos te podés imaginar que lo que le pasó con Petro, después tiene que ir a Canciller, lo que le pasó con los mexicanos, con los gobernadores, con todo, este muchacho está desordenado, hay que empezar a decirlo. Ahí te mandé otra, te la mandé a tu WhatsApp, te la mandé a la página. Esa es la producción, por si la querés leer vos. Esta es de Delfos, si vamos citando las fuentes, así ven también la credibilidad de la misma, cada uno puede googlear si quiere. En este caso aprueba mucho un 37%, la gestión hasta ahora, ¿no? Aprueba un poco un 7%, en total, esas dos franjas dan un 44%. Después tenés que desaprueba un poco, es un 5%, desaprueba mucho un 44%. 44% positiva, 49 negativa. Exactamente, por eso hablo de cómo se ha logrado el país en dos. ¿Dónde está lo que estaba? El 41% y se fue a 44%. Pero, pero, último momento de esto, 18.31, 19.31, pará que estoy en el nuevo horario, ¿qué decís, Diego? Último momento, último momento, último momento, último momento. La CGT advierte un nuevo paro. Atención, Moreno, estamos en M&M mañana, ¿no? Estamos en M&M. Vas a estar en el sobrado conmigo también, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Te vas a bancar o me vas a soltar la mano? Pero, ¿cómo te voy a soltar la mano? Ah, lo anunció Pablo Moyano, lo anunció Pablo. A ver qué dijo Moyano, ¿será un paro general o una gran marcha? Poncito, Poncito, dame un consejito. ¿Qué pasa, Poncito? Bueno, lo que está planteando es que va a promover de manera individual y buscando convencer a los demás integrantes de la CGT para que haya un paro general y si no se produce el paro general de manera convencional, como ocurre habitualmente, se va a generar una gran marcha organizada por la CGT, por gran parte de los sindicatos, esto específicamente en oposición al modelo político económico de Milay y en el marco, Diego, de una cantidad muy importante de despidos en el Estado y de mucha cantidad de suspensiones y despidos en las empresas privadas. De hecho, el titular de ATE fue, dobló la apuesta y dijo que Javier Milay podría hasta llegar a ir preso por la cantidad de despidos en el Estado Nacional. No sé, Guillermo, ¿qué pensás? Puede, puede, puede. ¿Por eso? ¿Por qué pensás de eso? Y puede por los subsidios. En el caso de los subsidios no es solo Milay, porque no hay legislación que avale que se le regale plata a las empresas si no se demuestra que lo que recaudan por el brindar los bienes o los servicios no alcance para cubrir sus costos, más una retribución lógica al capital empleado. Con lo cual, cuidado que acá hay un tema legal muy complejo, pero no solo para Milay. ¿Pero qué va a pasar mañana? ¿Qué anuncia? No entendí. Van a ingresar a sus puestos de trabajo, como si no hubiesen sido... Es un método de protesta, pero ahí tenés un problema, porque lo que está haciendo el gobierno es aprovecharse de la manera en la que están contratados muchos trabajadores. Entonces, como se les vencía el contrato ahora el 31 de marzo, lo que hacen es no renovarles el contrato, quedan en la calle 15.000 personas que no tienen trabajo y lo que quieren buscar como método de protesta es tratar de ingresar y ver si les dan trabajo. Ya está Rodi, ya está Rodi Aguiar. ¿Por qué no lo vamos microfoneando a Rodi, chicos? Ya está Rodi. Lo estoy viendo a Rodi. Respecto a eso, me parece... Se va uno y entra el otro. Mirá, ese te va a poner... Llegate 10 minutos más. No, pero se me hace difícil. 10 minutos. Bueno, 5 minutos nos quedamos. Una cosa la van a tener quizá complicada a los empleados que efectivamente no prestaban servicio, no iban a trabajar. Pero por otro lado, hay muchos justos por pecadores que están pagando por esta situación, por esta motosierra. Y ahí se van a ver en un tema, porque van a empezar a venir a toneladas los juicios laborales. Porque si vos tenés un trabajador que cumple horario, que tiene una función y lo despedís, de todas formas, vas a tener un gran problema. Y si estaba en planta permanente... Lo banco ha muerto a Rodi, pero me parece peligroso lo de mañana. No entiendo bien cuál es la medida. Las personas que fueron echadas van a ingresar igual a trabajar. ¿Qué haces, Rodi, querido? Muy bien. No es una crítica, es simplemente que me cuentes para atender la dinámica. Muchas gracias. Se ha intentado durante todo este fin de semana a largo instalar la idea, construir un escenario en el que los violentos seamos las trabajadoras y los trabajadores. Por el contrario, nosotros mañana tenemos que poder demostrar que es el gobierno nacional el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Nosotros no vamos a hacer otra cosa que ejercer nuestros derechos constitucionales de web, capaz de regularizarlo a pesar de los planteos reiterados que se hicieron. Guille, te sumo. Me parece una medida interesante, peligrosa, por lo que puede pasar. No es peligrosa, dejate de embromar. Pero no es peligrosa, que van a entrar caminando. Pero van a entrar caminando. Ahora, el problema... No, no es peligrosa. Que vos me digas que empieza un proceso de desgobierno, sí. Porque obviamente los muchachos saben lo que hacen. Entonces, peligrosa, no, no va a haber ningún herido, no va a haber ningún lastimado. No, 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 yo lo digo, no estoy hablando de heridos. Estoy hablando... Bueno, entonces no es peligrosa. ...de la tensión que... No, pero no es peligrosa. Pero es obvio. ¿Qué querés? Que no se defienda. Pero para, cuando vayas a los... Van 200... ¿Y qué le van a poner? ¿Cuál es el... ¿Un poli que le digan no entre? El rubro, no sé, no sé, un rubro X de AT. Va a querer entrar 200 tipos caminando todos juntos. No le van a dejar entrar. ¿Quién no lo va a dejar entrar todos juntos? Porque si vos acá te rajan, no te dejan el... ¿Qué es la policía de la ciudad? No sé, Rodi, contame vos cómo va a ser. Bueno, entonces no hay peligrosa. No, nosotros tomamos esta medida porque hay un antecedente bastante cercano que frente a un proceso de despidos similares, la administración pública se había militarizado y eran los policías los que estaban bloqueando los ingresos en la puerta de los ministerios con el listadito diciendo usted pase porque sigue teniendo trabajo y usted pase porque lo perdió. Pero nosotros no soportamos más, no nos bancamos más los agravios, los insultos de este gobierno. ¿Y qué va a pasar mañana cuando no lo dejen entrar? Hay un pueblo que empieza a darse cuenta que el tema de los ñoquis era una excusa y que acá mañana vamos a tener un Estado ya completamente distinto al que teníamos la semana pasada. Perdón, no tengo una cosita. Yo creo lo mismo, que no hay 20.000 ñoquis ni 30.000, hay 500. Recién lo hablaba con una compañera mía que me decía no, porque uno trata de explicar que hay una construcción de relato es mentira que el 50% de los empleados estatales son ñoquis el 1%, pero el 1% es ñoquis en el sector privado también hay gente que no hace nada. ¿Te cuento un segundito? ¿Qué haría cualquier empleador que nos está mirando en este momento sea privado o público, un jefe, cuyo empleado el 80% de la jornada laboral se lo pase jugando... Muy bien, se lo pase jugando con las redes. ¿Qué haría? Lo echa.